La nueva mujer fuerte de Venezuela es la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delsi Rodríguez, lo que significa el fin de la democracia y el comienzo de una nueva división en Latinoamérica, opinaron expertos. Uta Toffer, directora de la redacción latinoamérica de la Doce Vele, mencionó que la presidencia en manos de Delsi alcanza así un margen de influencia enorme sobre el aparato estatal, pues la Asamblea refundará la República Bolivariana. Lo que está por verse es cuántos gobiernos y organismos multilaterales terminan reconociendo la legitimidad de la misma, señaló la periodista. Para Toffer, la Asamblea se ha concedido poderes especiales, lo que supedita a los otros órganos estatales, inclusive al presidente Maduro. Adelanta que la ex canciller venezolana podría ser la primera mujer que ingrese al ilustre círculo de los autócratas del mundo. Maduro y Rodríguez ya tuvieron su primer logro conjunto, la división de los países americanos, y se ejemplificará con la Organización de Estados Americanos, que no ha logrado una postura común respecto a Venezuela. Por otra parte, la Alianza Bolivariana apoya a Maduro, quien llamó al diálogo con los críticos de Venezuela bajo el paraguas de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Esta organización tiene una característica. Su membresía excluye a Estados Unidos y Canadá, lo que para la periodista alemana significa un nuevo intento de escisión entre los grandes países latinoamericanos. En pero, Stefan Peters, de la Universidad de Cacel, señaló a la Deutsche Welle que esa convocatoria significa que a Maduro todavía le interesa saberse legitimado a los ojos de sus vecinos, y creo que esa es una buena noticia, finalizó. Notimex La solidaridad